¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Kami y soy otra de Huancayo para el mundo aquí con Mota la Marmota. Bueno, en este video vamos a hablar de peinados inspirados en los 90 y muy a esta nueva tendencia que se llama aesthetic, que es básicamente buscar el lado más bonito de todo. Por ejemplo, tengo esa foto de agua y a un look más o una forma más aesthetic sería así. Entonces, básicamente es una tendencia que lo he visto como en el de Tusa, todo así en Rosita, en el de J Baldy. Los looks de cómo son de las chicas ahora de TikTok están todas en esta tendencia. Y dije, las veo tienen que estar a la moda. Obvio que dentro de este grupo de aesthetic también hay tipos de looks y todo ello como gross, soft gear y demás. Así que si te gustaría un video de como que cómo combinar tus looks aesthetic, por ejemplo, uno está como que inspirado en una chica soft gear que me encanta bastante. Dele manito arriba, así que no se diga nada más y empecemos con el video. Primero les voy a mostrar todos los accesorios así súper noventeros y muy cutes, que son como más o menos estos. Pero si no los tienen igual los pueden hacer de otras formas. Igual todos estos peinados están súper fáciles. Vamos a iniciar con el primer peinado. Vamos a tirar esas minchitas que no recuerdo su nombre, esta amarilla sobre todo. Y nos vamos a colocar así como si fuese un collar. Primero quitamos todo el cabello para atrás, por favor. Y tiene un brochecito, lo cierras, acomodas bien tu cabello hacia atrás. Y ahora vamos a subir la pincha súper lento porque te puedes quitar un ojo o algo. Mira a mí, yo con la oreja como siempre. Y créeme, no te ajusta, es súper bonito. Y me encanta porque de verdad tiene unos detallitos así como unas piedritas. Y te juro que no se te escapa ni un pelito y te mantienes como que muy ordenada todo el día. Ahora vamos a utilizar una bandana que está bastante en tendencia. Vamos a partir el cabello así como en dirección hacia las orejas. Así de una forma también de ordenar. Ideas que tampoco estás bien peinadita. Lo vamos a dejar hacia adelante y vamos a colocar esta especie así como vinchita. Y lo vamos a poner debajo de estos dos grandes mechones. Amarramos con mucho cuidado, las orejitas siempre cuidando. Y listo, ya tenemos otro look, un style súper noventero. Y bueno, puedes elegir tu bandana en el color que más te guste y peina bien. Peínate mío, peínate porque si no vas a subir como yo. Y me encanta. Y ahora vamos a utilizar los piojitos que son mis favoritos. Vamos a coger un pedacito, un mechoncito. Y vamos a colocar uno de los piojitos. Lo podemos hacer lo mismo en el otro lado. Yo me puedo dejar aquí con dos piojitos, pero si tú deseas puedes hacer cuatro o más. Yo lo voy a dejar así. Y puedes utilizar los ganchitos del color de tu outfit o diferentes colores como a ti más te guste. Ahora vamos a utilizar este color que también los colores de diferentes colores van a estar súper de moda. Vamos a coger todo el cabello como que detrás de nuestras orejas hacia arriba. Sujétalo todo, peínalo bien, miau, así hasta que se quede adormecido. Voy a coger mi peine para de verdad quedar bien peinadita. Pero bueno, me encanta. Así de todas formas para que no nos valga ningún pelito volador por ahí. Y vamos a utilizar este colet. Y vamos a darle como que dos vueltas porque si no con tres se va a levantar demasiado y tampoco es la idea. Y jalamos un poquito para que se distribuya bien el cabello. Si es eso lo puedes dejar así. O si no, puedes hacer lo siguiente. Puedes colocarle como que... Bueno, no. Primero el mechoncito, amigo. Su respectivo mechoncito ahí bien separadito, bien bonito. Y ahora sí voy a coger estos ganchitos para darle igual un lookcito así bien noventero. Me gusta colocar estos rositas y también de otros colores. Tú puedes variar y utilizarlos como desees. Yo lo vi con lo de Dana Paola y dije, oh, esto era de los noventa, miau, no me engañas. Y bueno, me encantó. Es uno de mis favoritos. Favoritos. Esta peinada es súper fácil. Lo único que vas a hacer es coger toda la parte delante de tu cabello detrás de tus orejas y lo vas a peinar súper, súper bien. Si deseas, puedes utilizar un peine o quizás echarte laca para que quede así súper liso. Y luego te vas a colocar estos ganchitos de colores. Puedes colocarte uno o dos como a ti más te guste. Y mi toque, toque siempre es quitar así pequeños mechoncitos de cabello para que quede y ya está. Ahora vas a utilizar este estilo de ganchitos que son como que un poquito más anchos. Vas a coger un pedacito de mechoncito y vas a recoger el ganchito todo hacia atrás, hacia atrás. Y listo. Vas a hacer lo mismo con el otro ganchito. Dejas tu mechón y recoges con todo el ganchito lo más atrás posible. Que seas la idea de que estos dos ganchitos se junten en la parte posterior. Y listo. Así vas a tener un detalle bonito por delante y por atrás. Imaginen que siempre se preguntan cómo hacer una cola súper paradita y con el cabello bien distribuido. Pues yo utilizo estos coletes que son un amor. Vamos a coger toda la colita y para que tu cola no te salga tan chiquita tienes que peinarte bien, bien desde atrás. Y listo. Vamos a hacer la cola. Le vamos a dar tres vueltas porque en sí eso es como que un poquito flojo. Lo mejor es que este estilo de coletes no te marcan el cabello. Y jalas. Boom. Para que se distribuya bien. Ajá. Así me encanta. Aplausos, aplausos. Y ahora vamos a hacer. Vamos a quitar el pequeño mechoncito que amo en todos los videos. Y ese también que como siempre está como loco. Y bueno, si deseas te puedes colocar lo que son estos piojitos. Igual los veo como que bonitos. ¡Vamos al día! Ya bueno. Y te los colocas así como que en diferentes colores o el color de tu outfit. Puedes colocarte tres, cuatro, cinco, los que tú desees. Y me voy a colocar solamente tres. Y listo. Me encantó como quedó. De verdad lo amo. Amo hacerme las colas. Porque... No, sobre todo sobre verano. O sea, sí. Así me encanta. Y listo. Para este peinado nos vamos a hacer unas hermosas trenzas francesas. Sí, lo sé. Yo sufro. Pero igual las hago. Lo que me gusta es que vas a poderle colocar todos estos piojitos en todas partes. Distribuirlas. Súper bonito. Incluso si no te sabes hacer bien la trenza como que esto te disimula. Y pues bueno, no se olviden siempre de los mechoncitos. Hacemos lo mismo en la otra trenza. Puedes utilizar diferentes colores de colette o si quieres el mismo. Y voilà. Así me quedó mi peinadito. Ahora vamos a coger todo, casi todo, todo el cabello hasta atrás y nos vamos a hacer una colita baja. Puedes hacerte como que bien peinadita. Vamos a darle tres vueltas para que sujete súper, súper bien. Y ahora vas a meter tus deditos por la parte del medio. Y vas a hacer como que un huequito. Y vas a coger toda la colita y la vas a colocar como que hacia adentro. Va a girar todo tu cabello como que hacia adentro de ese huequito. Jalas, jalas, jalas todo. Y le das como que un ajuste más. Así como que ¡pum! Hacia atrás. Y de si de si lo puedes tapar con estos colettes para que igual le sigas con el todo toque noventero. Y ahora sí, vamos a colocarle todos los peojitos de la forma como a ti más te guste. Para que sea un look así como que súper colorido y bonito. O sea, hasta hacia la parte superior. Y yo voy distribuyendo. Si deseas por la parte de adelante puedes colocarte los ganchitos. O si deseas sin ganchitos. O clips. O si deseas todo peojito. Yo igual lo voy a hacer de este tipo de estilo. Y me encanta jalar mis machoncitos. Mis. Espero que les haya encantado bastante este video. Coméntame aquí abajito cuál fue tu favorito. Qué opciones más o dudas tienes aquí abajito. No te olvides de seguirme en mi Instagram. Arroba. Neapaz96. Y mi Facebook. Neapaz. Así que no se diga nada más. Hasta el próximo video. No te olvides de seguirme en mi Instagram. No te olvides de seguirme en mi Instagram. No te olvides de seguirme en mi Instagram. Gracias por ver el video.